...un México trabajador y progresista como la institución garante de las... ...troncando este sueño por uno mayor. El ingreso a laborar el uno... ...el 75 aniversario con finanzas sanas, con servicios digitales, con una infraestructura hospitalaria en ascenso, con los mejores especialistas del país y con los mejores trabajadores, que hacen ponerse a nuestro instituto a la vanguardia de la seguridad social.